Junio de 2012 muere el escritor Ray Bradbury, autor, entre otras novelas, de Fahrenheit 451. Es una distopía. Un gobierno totalitario ha prohibido los libros. Los bomberos, en lugar de apagar incendios, se dedican a quemar libros que arden a esa temperatura. Fahrenheit 451. Algunas personas de espíritu subversivo se niegan a captar la orden y guardan, esconden libros e incluso los memorizan. Y es que, en efecto, la lectura siempre es crítica. Los libros son enemigos de los totalitarismos. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter arroba hsagal, sagalconzeta. Y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.